El paseo en bicicleta Marcelo Usera Bien, espero que todo vaya perfectamente Espero que todo vaya muy bien Y vamos a ver Ahí nos colocamos Me subo a la bicicleta Meto el pie en el pedal que no se había metido bien Y ahí estamos subiendo ya Marcelo Usera es una buena subida Bueno, más que una buena subida es una subida larga Bueno, es que es una calle con un solo carril por sentido Pero se va muy bien Ahí veis un patinete Ya voy así En realidad voy Creo que voy así como Así Ese ciclista Me dice ahí Vamos, vamos, me da ánimos Y a ver que este Vale, este está oyendo bien Perfectamente Bien, aquí ha esperado Ese coche ha esperado A que hubiese un segundo carril Bien esperado Para poder adelantarme Medianamente bien Y bueno pues Ha esperado el momento adecuado Y lo ha hecho bien ¿Que para qué? Para nada Porque ya habéis visto que No ha adelantado nada Porque estamos en el mismo sitio Él y yo Pero bueno Esta parte Estos semáforos De estos dos, tres semáforos Que vienen Se han hecho un poquito pesaditos La verdad Pero bueno Vale Ya veis que como siempre Que corra el aire Yo dejo que corra el aire Hay como, no sé Dos metros delante de mí Hasta el coche O por ahí En definitiva Corre el aire Que es lo que Tiene que haber pasado Es que además Pasa que hay Coches aquí aparcados Que está mal Porque es que no hay manera De pasar Aquí medianamente Se puede pasar Porque bueno Tienes desesperado Pero ahí más adelante Que viene otro Más adelante Va a venir otro Y ya veremos A ver como lo sorteamos Como era este camión Todo tuneado Madre mía Vale Con cuidadito Bajamos la velocidad Y pasamos depacito Y Seguimos hacia adelante Aquí nos respetan Los coches Nos esperan Tranquilamente Porque no hay ningún problema Nos esperan Paso yo Porque me tienen que ceder el paso Y ya veis que esta calle Está Puf Petadísima Vale Vale Se ha puesto en rojo Entonces Pues a ver Además La verdad Es verdad que en este tramo Quizá haya pocos Pasos de peatones Como tal Y habéis visto Que ha pasado Una chica Porque Es que darse toda la vuelta Luego para arriba Pues jope Pero bueno De momento Es que ya veis que estas calles Son estrechitas No dan para mucho No dan para mucho No hay casi acera No hay casi carril No hay casi No hay casi espacio En la calle Vamos mi arma Se queda ahí dormidito Vamos mi rey Vamos mi rey Acelera Y Vale Le paso despacito Con cuidadín Venga Vámonos Ya tenemos vía libre Aquí Al menos un rato De vía libre Porque madre mía Y Vamos para adelante El vehículo de medio ambiente Que lo hemos visto ahí Y Seguimos por aquí Por Marcelo Usera Aquí tenéis Una calle entera Ocupada por una terraza Todas esas vallas Son de terraza Y la siguiente valla También es de terraza Y el coche Que está ahí aparcado También es de alguien Que está en la terraza O sea Bueno Que está en la terraza No Que se acaba de bajar A la panadería Con sus santos Sus santas pelotillas Pues nada Y aquí Pues nos toca esperar A los demás Porque el señor Oyes Ha tenido a bien Pararse ahí El coche Señor Que no cabe usted ahí Nada Aquí tenemos que seguir Ahí está Cuando Cuando un coche Cuando un conductor Abandona el coche Ya tienes todo el derecho De atravesar la línea continua Mientras tanto Mientras tanto Tienes que esperar Los dos minutos Y después ya Si atravesarías Pero Ya en cuanto Ha abandonado el coche Tienes derecho A atravesar La línea continua Entonces Bueno pues Por aquí Estamos atravesando Todo Marcelo Usera Hasta El límite Sur Del distrito Concretamente Casi hasta la M40 Vamos a llegar Vamos a llegar Hasta la Bueno A ver Dejarme ver Un momento No Hasta El otro lado Es Hasta la A42 Vale Que es una Carreta Bueno Una autovía Y de vuelta Hasta la A42 Hasta la A42 Vamos a ir Me voy a salir por aquí Para mirar un momentito Que vaya bien Si Ya os adelanto Que voy bien Ya os adelanto Que voy Perfectamente Ahí pasa el señor Pasamos otra vez Nos incorporamos Y venga Bueno ya veis Que en general Se va bien Lo que pasa Que son calles Muy estrechitas Son calles Que Y si encima Le pones El carribus Como siempre Pues Oides Que quieres Que te diga Pero bueno Yo creo Yo creo que Para estas avenidas Que son Ya Bueno ya lo he dicho Muchas veces Son avenidas De Principales De distrito Si No se puede garantizar Los dos carriles Pues que no se pongan Carribus Porque es que No se Al final es que A pelotonar A todos los coches Y a todas las motos Y a todos Del mismo lado Pero Bueno En general Se va bien Y La avenida Que soletón Ya empezamos Con el soletón Del atardecer Que atardecer Aquí en Usera La calle Marcelo Usera Bueno Esa avenida O es calle Es calle Es calle Es calle Marcelo Usera Pues nada Aquí vamos a arrancar Veis que El tráfico Es denso Ha sido casi Todo el rato Muy denso Y eso que no es A la punta O Yo creo que Bueno Sería las 8 Y 20 Pasadas Seguramente Estamos Vamos a dar la vuelta A la rotonda entera Y a volver Por donde hemos venido ¿Vale? Estamos ya En Plaza Elíptica Plaza Elíptica Como en anteriores episodios Que esta ya nos suena Esta ya nos suena Pues esto es Plaza Elíptica Y vamos a Volver de nuevo A Marcelo Usera Y nos la vamos a hacer En el otro sentido Ya veis que es una calle Mega tranquila Y bueno En general Bueno Se va bien Tenemos aquí Semaforito rojo Luego voy a indicar Con el bracito Ahí hacia la izquierda Seguimos hacia la izquierda Seguimos hacia la izquierda Seguimos hacia la izquierda Otro semaforito Porque seguimos Y hacia la izquierda Seguimos hacia la izquierda Y ahora se va a poner en verde Y seguiremos Y saldremos por Marcelo Usera Que es por la que hemos venido Vale Pues Arrancamos Vamos señor Que esta verde Aquí pedazo H Está la carretera Un poco Otro semáforo Dios mio Claro que como todo Hace la rotonda entera Pues oyes Todo con semáforos Vale Y aquí Otro semáforo Porque Ya es por la que vamos a seguir Por ahí por la derecha Me coloco ahí bien En la derecha ya Como habéis visto Multistrash Señalizado Me he colocado ahí Al lado del coche Y a la derecha Bueno ya veis que eso está Súper a gustito O sea Hay muchísimos coches Esta es Plaza helística Que ya os comenté Que es el punto Donde la calidad Del aire De Madrid Da Siempre Peores valores Vale Tanto el CO2 El N2 Siempre dan Aquí los peores valores Porque ya veis Que se concentra Muchísimo tráfico De muchos sitios Realmente es Es demasiado tráfico Bueno ¿Se pone verde o no? Vamos Que queremos volver a Marcelo Usera Ahí estamos Para adelante Se va una de las motos Yo detrás de la moto Que aquí es Marcelo Usera Metro Marqués de gadillo Creo que era ese Metro Metro Acción aquí Metro No está Marcelo Usera Bueno O Metro Usera Que aquí En el Google Maps No me Sale Bueno No sé qué Metro Es que ya os digo Que no uso Transporte público Yo Bicicleta Para arriba Para abajo Y esto ya Es cuesta arriba Se nota un poquitillo Vamos Tú puedes Vamos Ese Freakley Aquí está El señor Ha pasado La policía Perfecto Pues ya estamos Donde estábamos Medianamente antes Vamos a estar Un ratillo Por aquí Vamos a pegar Semaforito Y vamos a seguir Luego Hacia delante Ya es que se va Medianamente Bien A pesar de que Tenemos Carrilu Más uno Pero bueno Aquí Esta zona Por lo menos Este principio De calle No tiene Tanto tráfico Ya lo siguiente Sí Ya veis que Incluso para Los servicios De emergencia Policía Y tal Pues Incluso para ellos Es complicado Avanzar A ver Vamos maestro Arranca Ahí estamos Le dejamos al coche Que coja distancia Que ahora vamos a pasar A un carril Solo Hay que dejar pasar También al taxi Porque va por su derecha Y se cede el paso A la derecha Bueno Y se cede el paso También al transporte Público Lo dice las normas Ahí estamos Dejando nuestros Cinco metritos Por delante Con tranquilidad Pero con buen pasito Ahí vamos Dale que dale Y la misma calle Pero para abajo Bueno Para abajo a ratos Y para arriba a ratos Ya veis lo atosigante Que es esta calle Este tramo de calle Es Es realmente Muy muy atosigante Hay casi nada De espacio Se puede sacar espacio De esta hilera De coches aparcados Para dárselo Por lo menos A las aceras Porque las aceras Es que está Ostras Al menos A la acera Del lado izquierdo Porque si no Madre mía Es que Bueno Pues ya veis Que son calles estrechas Pero bueno Se va bien Se va bastante Bastante bien Ahí está Dale que dale Vale Vale Ya veis que Se va muy relajadamente Porque bueno El tráfico El mismo tráfico Hace que No se puede ir Muy deprisa Y Ya bajamos Por aquí Y aquí esto Es bajada Todo lo que antes Hemos subido Ahora a bajar Y tener cuidado Con los peatones Es que a ver No hay espacio En las aceras Realmente O sea Aquí Este distrito Realmente Para tema Cuando ha habido El confinamiento serio Y los momentos serios Del covid No sé Cómo se ha guardado La distancia social Con estas aceras Pero bueno Ya veis que No cabe Prácticamente Ni tres personas No caben Tres personas En fila Bueno Y esperamos Tranquilamente Bueno Una bicicleta Ahí en el balcón Por dios No la tengas ahí Que se va a caer Mal Tener la bicicleta En el balcón Sin cubrir Ni con plástico Ni nada de nada Se va a auxiliar O sea Eso Maltrato de bicicleta Por dios Bueno Volveremos Por Marcelus Hasta donde estábamos Y luego Cogeremos Yo creo que ya En el capítulo siguiente Avenida de Córdoba Para luego ir a Avenida de Andalucía Vale Aquí seguimos Seguimos Estando En un carril Solo Vale Ya llegamos A la parte De abajo De la calle Y aquí Bueno Pues ya Hay más Tráfico Todavía más Dentro Pero bueno Ya veis que Tampoco es Ningún problema Vamos 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 A ver que se va Tranquilo Y se va Se va bien Hemos ido a una media Yo que sé De 10 por hora Si acaso A 10 por hora Si acaso Dale al like Si te ves Te tienes que darle al like Es que la cámara Como la llevo Sobre la cabeza Llama un poquito La atención Vamos Ahí está Por la serie Si acaso Suscríbete Si acaso 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 Si acaso